Estamos ahora mismo en una era donde a veces muchas personas están buscando un ingreso adicional. Saludos, espero que estés bien. Tú que me estás viendo en el día de hoy. Ya es tardecito, son como las 10 y media aquí. Feliz miércoles, espero que estén bien. Hoy quise conectarme aquí rapidito, rapidito. Estamos ahora mismo en una era donde a veces muchas personas están buscando un ingreso adicional. O están buscando qué otra cosa yo puedo hacer aparte de lo que ya esté haciendo, qué otra cosa yo puedo hacer, ¿verdad? Que pueda añadir o entrelazar con lo que hoy estoy haciendo. Y hay unas claves que tú debes saber como unos tips que yo te puedo dar, unas claves para saber con qué marca, si es una marca, servicio o producto, qué marca tú te puedes asociar para poder, tener ese, sea un ingreso adicional. Así que vengo aquí para enseñarte algunos tips. Y al final te voy a enseñar otras cositas. Primero que todo, es bien importante. Ay, no me presenté. Mi nombre es Amanda Silva Jiménez. Una de las cosas bien importantes para tú saber, OK, con qué marca yo me voy a asociar, ¿verdad? Especialmente ahora que estamos en esta era digitalistas ya en las redes sociales, pues, ¿por qué no asociarte con una marca que sea buena? Ahora, ¿cómo tú vas a identificar eso? Primero es el plan de compensación. Tienes que, lo primero del plan de compensación, tienes que evaluar, estudiar y seleccionar un plan atractivo y agresivo que se ha diseñado para llevarte a ti a generar una cantidad, ¿verdad? Una forma sustentable, ¿OK? Donde no tan solo tú tengas el beneficio si es que decides hacer un modelo de negocio como redes, puede que sí, puede que no. También que tu equipo, las personas, los equipos que tú estés añadiendo, las otras personas que se asosten contigo puedan también ganar. Eso es clave. Otra cosa es escoger la industria. Por ejemplo, buscar un vehículo de productos o servicio con cual tú te identifiques. Ya yo me identificé con un producto que a mí me ha dado resultados, pero tú tienes que buscar y evaluar con cual tú te identificas y algo que te apasione. Tiene que ser algo que te apasione, que te guste, que te encante. Otra cosa es la calidad de producto o servicio. En este caso, estoy hablando de producto, pero puede también hacer servicio. Se identifica la calidad del producto que vas a estar proveyendo. No solamente que tú vas a utilizar, pero que cuando hables con los demás y si te quiero, por ejemplo, recomendar esta botellita que está aquí y yo te la pueda recomendar con convicción, ¿verdad? Que yo te, mira, este producto es buenísimo, esta es la calidad, evalúa la calidad a tus investigaciones y asegúrate que sea una calidad buena cuando hables con los demás. La otra cosa es, ¿qué problemas resuelves? Esto es clave, 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 clave. ¿Qué problema vas a resolver? Considera el problema que estés, obviamente, que vas a ayudar a otras personas. Eso también es súper clave. La área económica. Considera si el producto es costo efectivo o accesible para tu futuro cliente. Yo me recuerdo hace muchos años que yo estaba promoviendo, me asocié con una marca y, mira, honestamente, yo no podía ni costear los mismos productos de tan caro que era. Y yo decía, ¿cómo yo voy a decirte, mira, cómprame esto, por ejemplo, que cuesta, qué sé yo, 100 dólares y yo no lo puedo costear? No. Así que considera también si es un producto, por ejemplo, de 10 dólares, 15, 20, y te digo todos los beneficios de por qué debes comprar esto, pero es un, ¿verdad? Un producto que es económico, pero sin perder la calidad, pues, obviamente, lo vas a poder presentar mucho mejor cuando es costo efectivo. También el mercado, considera si es un producto dirigido a toda la familia, un producto consumible, no sea un producto que se te estanque o un producto que tengas que tener inventario en tu casa, si lo vas a hacer en la, ¿verdad? Utilizar lo que es el marketing digital. Las redes sociales, por ejemplo, como una herramienta para dar a conocer tu producto o servicio. Entonces, considera el mercado, ¿verdad? Si es mujeres, hombres o toda la familia. El apoyo, esto también es clave, clave, clave. Verifica si la compañía o organización te proveerá el apoyo, el desarrollo personal, el entrenamiento o un sistema que te ayude a ti a que tengas éxito en tu negocio, ¿OK? Eso también es clave. El desarrollo personal para mí ha sido clave para mi crecimiento, o sea, para mi crecimiento personal. No solamente también en negocio. Así que eso es clave cuando vas a determinar qué vas a estar haciendo. Otros puntos son el manejen de ganancia. Verifica también si tiene una expansión global. ¿Qué métodos diferentes tiene de ganancia? Que sea una compañía que esté en constante innovación. Y también que sea una inversión mínima sin riesgo económico. Eso también son otras cositas que les puedo dejar por aquí. Así que te dejo eso ahí. ¿Y por qué una compañía, por ejemplo, yo me asocié con una marca, obviamente, que yo veo que me da resultado, ¿OK? Y yo quiero compartirte rapidito que una cosa no tiene que, bueno, sí tiene que ver de alguna forma entrelazar esta foto que te voy a estar enseñando. Pero cuando uno tiene un testimonio, vive un testimonio, uno obviamente lo habla con tanta convicción y con tanta pasión porque es algo que te dio resultado. Ojo, esto puede ser un servicio también, no necesariamente un producto. Pero, obviamente, yo tengo, yo me asocié con una marca, eso obviamente te voy a hablar del punto de vista de una marca. So, quiero que vean aquí este testimonio que está aquí. Miren este testimonio. Obviamente estoy hablando de un punto de negocio, pero quiero que vean este testimonio porque me apasiona que uno, porque es importante que uno se asocie con una marca que le guste, que le dé resultados. Aquí pueden ver, este es mi testimonio personal, ¿OK? Este es mi testimonio con el Titri, de cómo yo, ¿verdad? Padecí de un acné súper severa. Pueden ver que ya no la tengo. Un acné súper severa. Entonces, hay un resultado, hay un testimonio, ¿verdad? Vivo. Por eso es bien importante que tú escojas una marca, que tú veas, que tú la pruebes, que tú veas que, contra, esto a mí me está dando resultados. Contra, cuando yo ahora hable con los demás, voy a tener esa pasión, ¿verdad? Porque mira el cambio que ha hecho en mí, independientemente de lo que sea. Otros testimonios aquí, para que este es mi hijo, de hecho, que ven aquí, que padeció de una extrema severa. Este otro testimonio es mi papá, porque yo primero lo traté con los míos, para entonces yo poder recomendar un producto a los demás. Así que es bien importante siempre tomar esas cosas en consideración cuando uno va a ver con qué marca, ¿verdad? Uno se va a asociar. Así que si quieren más información, por lo menos lo que yo estoy haciendo, me puedes escribir en privado y yo te puedo dar más información sobre qué marca, qué compañía, ¿verdad? Que obviamente es de Farmacy. Pero si quieren saber más, se pueden comunicar conmigo. Pero estos tips son genéricos. Estos son cosas que tú puedes considerar para cualquier tipo de negocio o modelo de negocio o marca que tú te quieras asociar. Así que me conecté unos momentitos para traerte esto aquí. Y, pues, pendiente hasta la próxima. Espero que tengan todos una muy, muy buena noche. ¡Gracias!